¿Eso es el senador de quién? Negra, de los papás negra. Bueno, para escoger el jardín de nuestro hijo mayor, en este caso, nosotros nos tuvimos a la tarea de visitar varios jardines, nosotros mismos presenciar cómo era la educación, cómo era el trato hacia los niños, cuáles eran las instalaciones, cuáles eran la metodología que utilizaba cada uno de ellos. En esa tarea o en ese perito que hicimos en varios jardines, nos decidimos por uno en su momento, sin embargo, lamentablemente no tuvimos muy buena experiencia con ellos, porque además de que tenía una información o una formación también muy tradicional, el niño en la casa manifestaba cierto comportamiento como de que no estaba justo en ese jardín. Los elementos que tuvimos en cuenta en las visitas iniciales con nuestro hijo mayor, como les decíamos, pues eran varios. El primero era la cercanía, el otro era su ubicación, el otro era sus instalaciones, pero yo creo que el elemento más importante era cómo acogían al niño, era qué sentimientos uno veía en el profesorado y en la parte administrativa hacia los niños, y eso era muy, muy importante. La metodología, ¿por qué nos gustó? Porque se salía del enfoque tradicional y buscaba más el bienestar y la felicidad del niño que realmente es un rendimiento de notas. Pues tomamos la decisión y ese tema de que los niños tuvieran sus espacios, de que los niños, ese lema como de aprender jugando, eso nos llamó mucho la atención y realmente en la práctica sí comprobamos que era cierto. Pues nosotros les recomendamos para que elijan jardín e investiguen mucho, tienen que investigar mucho, explorar, conocer, ir, visitar los jardines, los diferentes jardines, y pues uno como padre, yo creo que siente mucho qué es lo que más le conviene a los hijos. Entonces, cuando uno se siente bien, cuando el niño que lo llevas a las visitas se siente bien, se siente en total agrado, yo creo que ese es el que hay que elegir.